Hola a todos, en esta ocasión quiero hacerle un reconocimiento y agradecerle a todos los que participaron en la campaña Yo Soy Colfondos. Esta campaña salió muy bien, participaron más de 80 personas, hicimos más de 220 afiliaciones de clientes nuevos de salarios muy buenos, logramos reunir en total salarios por más de 1.200 millones, así que estamos muy contentos con esta campaña que finalizó. Las tres áreas que más lograron hacer afiliaciones fueron inversiones, riesgo y operaciones y actuaría. Mis más gratas felicitaciones a estas tres áreas y bueno, quiero agradecerle particularmente a las 10 personas que más contribuyeron en esta campaña y entonces el top 10 de estas personas de atrás para adelante son los siguientes, Andrés Borrero, Emilce Sertuche, Camilo Forero, Juan Alberto Gómez, Javier Forero, Alfonso Prieto, Janet García y el top 3 de los colaboradores que más nos ayudaron en esta campaña, Lina Marcelo Laya, Juliana Andrade y Andrés Herrera. Así que los felicito, en particular Andrés Herrera hizo 15 afiliaciones de clientes nuevos, así que pues un aplauso para ustedes y muchísimas gracias de todo corazón y de por fondos.